Si tu no pagas, 100% cumbia Si tu no pagas, 100% cumbia Colombia en acción Solo, buena música, música, música Porque la competencia es buena Pero que soy más caprón Que bonito Seguí la firma Oye, Colombia en acción DJ DJ Papacito Colombia en acción En la plaza atardeciendo Mi acordeón todavía suena Y un lamento se está oyendo De un tambor que allí resuena Y un lamento se está oyendo De un tambor que allí resuena Nueva noche Y el fronso te esperas De aquel viejo amanecer Un recuerdo quedará De aquel viejo amanecer Un recuerdo quedará La música del ayer Porque la competencia es buena Pero yo soy más caprón Que bonito Nueva noche Que ese día De prontoそbirá Y el fronso te daredá Ceodércita Ya que no se creo Que diciendo